Hola, ¿cómo están? Sonedor Santa Marina, y quiero aprovechar este video para mandarles unas breves palabras y unas sugerencias que, vamos, no salen de mí, obviamente son sugerencias que nos han dicho los especialistas, los médicos, de que por favor, ahora viene para nosotros como mexicanos una fecha padrísima, muy importante, se paraliza el país, la verdad que sí, y bien merecido, porque además estamos hablando del 10 de mayo, que es el día que festejamos a nuestras mamitas hermosas y queridas. Por eso este video, para sugerirles que por favor no salgamos, no las expongamos, hagámoslo por ellas principalmente, y por nosotros, ¿no? Hay que cuidarlas ahora más que nunca, entonces no salgamos a los restaurantes, a comidas y todo, festejémoslos a la distancia, yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahorita para ellas y para todos como mexicanos. Ya estamos a nada, ya estamos casi en el cierre de esta pandemia, así que venga, hagamos el último empujoncito, que sé que lo vamos a lograr y que sí podemos, en otras ocasiones hemos salido adelante, así que venga, fuerza, así se puede, y un beso, un beso con todo mi cariño para todas las mamás de México, Eduardo Santamarina, las quiero mucho, y pasenla súper. Hola, yo soy Eric Rubín, y quiero desearle a todas las mamacitas chulas que tengan un gran día, sé que algunas de ustedes no podrán estar cerca de su familia, y esto es pues simplemente para protegerlas, cuídense mucho, ustedes son lo más importante para nosotros, les mando un gran beso y que pasen un gran día. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marcelo Córdoba, y desde aquí, desde mi casa, quiero invitarlos a que ustedes, en estos días tan importantes para esta etapa de la cuarentena en la que estamos entrando, invitarlos a que también hagan lo mismo, a que se queden en su casa, que cuiden a los suyos, sé que se acercan fechas muy importantes para los mexicanos, el Día de las Madres, que todos queremos ver a nuestras mamás, sé que ustedes también lo querrían así, pero hay que pensar en cuidarlas, en cuidarlas a ellas, en cuidarnos a nosotros, en cuidar a nuestros seres queridos, a la gente que nos importa más, y la mejor forma de cuidarlos en este momento es todos quedándonos en nuestra casa. Ya falta poco, ya faltan pocos días para que esta cuarentena se pueda levantar, esperemos, y hay que tener paciencia, sé que es difícil, pero es la única forma que tenemos ahora a la mano de cuidar a nuestros seres queridos. Por favor, quédate en tu casa, te quiero mucho. Hola, les habla Rafael Novoa, y quiero hacerles una invitación muy especial, una invitación de corazón. Todos sabemos que este fin de semana, 10 de mayo, se celebra el Día de la Madre, y desafortunadamente por esta cuarentena no vamos a poder estar como yo, compartiendo con ellas. El mejor regalo que podemos tener con ellas, precisamente, es quedándonos en casa, para que así, más adelante, podamos tener muchísimos días de las madres por celebrar. Por la seguridad de ellas, por nuestra integridad, por la salud de todos, quédate en casa. Hola a todos. Bueno, yo quería mandarles este mensaje porque yo creo que es muy importante. Se viene el Día de las Madres, que es un día muy especial para todos nosotros, y, pues, lastimosamente, nos agarra en esta situación que no es la ideal, que es una situación muy difícil, y creo que hay muchísimas maneras de expresarles a nuestras mamás cuánto las amamos, cuánto las queremos, nuestra gratitud eterna e infinita, pero no saliendo. No es el momento para salir, no es el momento para celebrar, celebrarle a nuestras mamás en un restaurante. Si es que hay alguno abierto, no es el momento para hacer nada distinto, quedarnos en la casa responsablemente, y, pues, demostrarle, si no podemos estar ahí con ella, pues, abrazarla desde la distancia. Yo no voy a poder, mi mamá está lejos, pero desde la distancia trataré de hacer lo que pueda. México no está preparado, está pasando por una situación difícil, los hospitales están colapsando. No es momento para seguir, es momento para seguir responsablemente en nuestras casas. No estamos preparados en México, ni en ninguna parte, pero sobre todo en México, en algunas partes de Latinoamérica, no tenemos camas disponibles, tenemos que ser responsables. Y, bueno, aprovecho para mandarle un abrazo enorme a todas las mamás. Son el eje de nuestras vidas y ya tendremos la oportunidad para celebrar. Chao.